Obras ilegales que realizó un empresario que se llama Daniel Questa a la vera del Riacho Santa Fe, al costado de la ruta 168 y se pueden ver cuando transitas por ahí, se puede ver todos los trabajos que hicieron. Al respecto, tomamos comunicación telefónica con Miguel González para que nos explique cómo está la situación hasta el momento porque habían indicado clausurar las obras y ayer se reunieron. ¿Qué tal Miguel? Beba, Córdoba y Coni Cherep te saludan. Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están Miguel? Bien, bien Coni. Bueno, queríamos saber cómo está en estos momentos esta causa. Tengo entendido que ayer la justicia abrió una causa por este movimiento no autorizado del suelo. Sí, concretamente lo que pasó es que una vez detectado el movimiento que ustedes mencionaban, que es un movimiento de gran envergadura porque son unos 400 metros por 33 metros de ancho y una profundidad de más de 4 metros, o sea que es un gran movimiento de suelo. Se detecta eso, se constituye la municipalidad allí, también coincide con la policía de la provincia, la policía ambiental, entiendo que estuvo allí, y se les pide los requerimientos de permisos de obra, permisos de obra que no ofrecieron ni pudieron exhibir. Por lo tanto, como nos enteramos que existía una actuación de oficio de parte del fiscal Chaveoni, la municipalidad se constituyó como querellante dentro de la causa que había iniciado oficio del fiscal Chaveoni, para, por supuesto, aportar las pruebas y presentarnos como víctimas de eventuales daños al ambiente y también presuntas infracciones contra el ambiente público y una serie de incumplimientos que entendemos que pueden estar siendo, digamos, no tenidos en cuenta, como la ley de riesgo hídrico, como el ordenamiento de bosque nativo, ley del árbol, una serie de normas que entendemos que pueden estarse dañando allí. Pero, obviamente, sabiendo que la municipalidad no tiene ningún elemento para evaluar un proyecto porque no hay una presentación de permisos de obra en este momento. ¿Y cómo él comenzó a hacerlo sin autorización? ¿Y cualquier persona puede tomar un terreno y realizar estas obras? ¿Cómo fue esta situación? Bueno, claramente nadie, de hecho, no se puede, por eso es que nosotros no queremos convalidar el camino de actuaciones de hecho y luego pedir permiso. De ninguna manera esto corresponde, lo que corresponde es justamente lo contrario, el hecho de que se pida primero el permiso, que se evalúe con las distintas ópticas de impacto que puede tener una obra y recién allí proceder a dar un permiso. Sin ninguna empresa hace esto porque justamente si no sería un caos. Por eso están las normas que regulan el modo que se emprende una obra. ¿Es cierto que él es dueño de ese terreno? ¿Él lo compró? Bueno, sí figura en el relevamiento catastral, figura así. Por eso se va contra esta persona. Claro. De todas maneras, la condición de propietario no implica que pueda modificar, digamos, la naturaleza del lugar. Eso, digamos, claramente implica un límite de la propiedad, ¿no? Está bien. Sí, sí. Cualquier, uno puede ser dueño de un terreno, pedir la autorización para hacer un edificio, una obra, lo que sea, y tiene que estar ese emprendimiento dentro del marco de las leyes. Hemos estado aclarando, quizá innecesariamente, pero no es que la municipalidad tiene ningún ánimo de ir en contra de la iniciativa privada, sino que la iniciativa privada tiene que cumplir las normas que corresponden para que las obras estén enmarcadas dentro justamente de esa estructura y ese andamiaje legal que es tan necesario para que haya regla de juego clara. Bien, ¿y qué es lo que sigue ahora, Miguel? ¿Qué tiene que hacer, Daniel, que está? ¿Volver atrás toda la obra que realizó o...? Bueno, eso es lo que entendemos que tiene que pensar tanto la justicia de falta, nosotros también hemos enviado justicia de falta municipal, las actuaciones, con lo cual allí, eso que me comentabas, podría ser una medida a tomar, pero bueno, esperamos la actuación de la justicia en las próximas horas, en los próximos días, de modo que se decida qué es lo que corresponde hacer, pero sí, perfectamente podría ser una medida esa que mencionaste. Hasta el momento, ¿esta obra que él realizó perjudica a las personas que viven alrededor o los terrenos? Bueno, justamente, nosotros, por eso digo, claramente la denuncia tiene que ver con eso. Bueno, nosotros tenemos una serie de elementos que dicen que podría hacerlo y tenemos elementos técnicos para plantearlo. Luego, la justicia dirá si tenemos o no razón. Por eso nos presentamos como creyentes y ya les digo, concretamente lo que dice es que se podrían provocar daño al ambiente, que ahí no está lesionado el derecho de la municipalidad a inspeccionar y una serie de cuestiones. O sea, creemos que es una violación a una serie de normas y por eso nos hemos presentado en la justicia. Por lo pronto, con nuestras posibilidades, lo que hicimos es paralizar la obra. Luego, vendrán las actuaciones que la justicia diga y corresponde. Miguel, te aprovecho para consultarte por algo que está en este momento circulando con mucha fuerza, que es la presunta declaración de un paro de transporte. ¿Ustedes tienen información? ¿Saben qué está pasando con el transporte público de pasajeros? Sí, claro. Trabajamos activamente en cada uno de los pasos de transporte. Lo que ha pasado es que entendemos un cierto retraso en cuanto a depósitos de transferencias de subsidios, pero nuestra información es que se estaría resolviendo en las próximas horas y no está resuelto a esta hora. De todas maneras, estamos hablando... Tiene que hacer la provincia, ¿no? Tiene que hacer la provincia, digo, porque lo que nosotros teníamos entendido es que Nación había transferido el 5 de febrero el dinero de subsidios. Sí, efectivamente, pero después para hacer las transferencias la provincia también necesita una serie de trámites administrativos que entiendo que se está haciendo en estas horas. Con lo cual no está confirmado el paro. ¿Ustedes entienden que se puede resolver antes de la una esto? Bueno, nosotros siempre estamos hablando con las empresas y con los trabajadores para pedirles esta tolerancia sabiendo que necesitan esa transferencia y que no desconocemos el hecho de la necesidad de que se haga esta transferencia lo antes posible. Bueno, esperemos que se resuelva porque de lo contrario tendríamos un cierre de semana bastante complicado, sobre todo para la gente que sale después de la una, ¿no? Y no solo ocurre en Santa Fe, sino que tengo entendido que también está ocurriendo en Rosario, en este momento es lo mismo. Ojalá lo resuelvan, lo deseamos. Gracias, Miguel. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Miguel González, secretario general del municipio. Bueno, aclarando todas las dudas respecto a esta modificación de tierras a la vera de la ruta 168, es, viste, hoy hablamos de esto, existe una cosa que se llama Estado, que tiene que poner límites y, digamos, y el Estado es el árbitro siempre. Vos no podés hacer lo que quieras. Exactamente. Hay zonas en las que podés hacer cosas, hay otras que no. Cuando lo que estás haciendo con tu propiedad es modificar el bien común, no podés. Aparece el Estado, lo celebro. Y respecto al transporte, bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con el cumplimiento o no del depósito. Es increíble, pero acaba de confirmarnos que efectivamente desde el 5 de febrero está la plata disponible, hoy es 19, no le han pagado a los choferes y estamos al borde de un paro de transporte si no llegara la plata a los bolsillos de los trabajadores.